Dentro de 100 años estarás enterrado junto a tus padres y amigos. Extraños vivirán en tu casa, por la cual luchaste tanto para construir, y poseerán todo lo que tienes hoy. Todas tus propiedades serán desconocidas, incluido este coche por el cual gastaste una fortuna. Tus descendientes no sabrán quién eras ni te recordarán. ¿Cuántos de nosotros conocen al padre de nuestro abuelo? Después de tu partida,